Esta es mi opinión en 360. Como cada fin de año conocemos los resultados de la PCU y con ellos historias que son edificantes como la de Simran, medallista juvenil de Esgrima quien junto con Enorgullecernos con sus éxitos deportivos ahora además es puntaje nacional de matemáticas o Maximiliano, quien logró ese puntaje nacional desde un liceo bicentenario de Colina. Pero pese a Simran, las mujeres son minoría entre los puntajes nacionales, apenas el 21% y pese a Maximiliano, quienes vienen de la educación pública parten muy atrás en la carrera. Esa es la historia menos edificante de los grandes números y esa la sabemos de memoria. La cancha está dispareja y los alumnos de colegios particulares pagados les sacan más de 100 puntos de ventaja en promedio a aquellos de establecimientos municipales. Algunos creen que la PCU simplemente es un termómetro que refleja las desigualdades de nuestra sociedad. Otros, como la directora del DEMRE dicen que la PCU no solo reproduce sino que además aumenta esas brechas y que por eso debería pasarse a una prueba que mida más habilidades que contenidos. Precisamente lo que hacía la vieja prueba de actitud académica que se cambió por la PCU con la promesa de adivinen, reducir esa segregación. También se ha implementado el ranking de notas y algunas universidades están experimentando medidas cualitativas de compromiso y liderazgo, pero ninguno de esos cambios podrá por sí solo eliminar un problema que es mucho más profundo que una prueba. Que para muchos niños, niñas y adolescentes chilenos la igualdad de oportunidades y la meritocracia no son nada más que bonitas palabras y falsas promesas.